Hola que tal amigos, nosotros somos Palomo y nos invitamos a este 1 de mayo en San José, Casas Caídas, municipio de La Barca, Jalisco estará toda la música de Monterrey en el León, mi compadre Víctor Estrada en la batería el servidor Homero Palomo nos invita 1 de mayo, San José, Casas Caídas, municipio de La Barca, Jalisco somos el grupo Palomo